¡Muy buenas amigos de YouTube! Soy Rurrogamer, bienvenidos a otro episodio más de World of Empires. ¡Empezamos ya! Bien, y os estaréis preguntando ¿qué carajo está pasando? ¿Quiénes son Kelby, Grainser, Lucía? ¿Por qué está Fernanda muerta y los demás tirados? Bien, la explicación viene ahora, os lo voy a dejar bien clarito. Hay una ola de calor que lleva 7 días y en interiores, en algunos interiores son 31 grados, en otros 47, pero fuera son 40 y pico grados, ¿vale? Lleva así mínimo 7 días. Entonces estamos muriendo. Fernanda ha muerto directamente por la ola de calor, Ringo me la tiene jurada, como siempre, como a todo el mundo evidentemente, y bastante bien, estaban yendo las cosas. ¿Por qué ha pasado esto y cuál es la diferencia con el capítulo anterior? Bien, pues claro, he jugado fuera de cámara para avanzar un poquito porque llevo 5 horas y los demás 50, y pasa lo que tenía que pasar, que la colonia se va a pique. Y tenía que empezar a grabar porque quería contaroslo. Mirad, por ejemplo, fijaros, están todos medio muertos, todos. ¿Quiénes son esos otros que hay ahí arriba? Bueno, pues son unos tíos que se invitaron a mi colonia, no sé qué pasó, que les atacó un oso o algo parecido y se volvieron en mi contra, ¿vale? Pero eran colonos que me estaban ayudando. Y bueno, los tengo de prisioneros, morirán. Bueno, uno ha muerto, de hecho, y queda otro que va a morir en breve. A mí el que me preocupa especialmente es Tyrion. Es una situación absolutamente crítica, la que estamos viviendo ahora. se va a ir a tomar por saco toda la colonia. El hecho de que Fernanda, que era la que construía, se haya ido a tomar por saco, pues evidentemente me duele bastante porque era una de las que estaba levantando la colonia. Porque recordad que Bendy y Sam, que está impertérrita ahí, que no se muere ni para Dios, son ancianas que no valen para mucho para limpiar, si acaso, mover cosas. Bueno, Bendy sabe pelear un poquito, pero Grazer es un constructor del copón y ya está ahí tirado, ya está ahí tirado. Y estoy muy preocupado que hemos avanzado en esta hora y media que he jugado fuera de cámara. Lo estáis viendo perfectamente. He terminado las cosas que había que terminar, unas habitaciones de puta madre, como tiene que ser. Les he puesto agua en cada habitación para que se refresquen, para que se laven la cara. Estoy intentando cubrir a esta gente. Es que estoy preocupadísimo, porque ahora mismo sí que nadie está haciendo nada. Ahora mismo, fijaos, no sé, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Claro, es que damos cuenta que encima les he puesto, he tenido la diferencia de ponerles lucecitas dentro de cada habitación, porque no vendría mal un mod de ventanas, por lo menos durante el día estarían a gusto y sin necesidad de pasar más calor. Pero claro, eso lo que hace es aumentar todavía más el calor. No sé cómo voy a salir de esta. Yo no sé si Ringworld quiere terminar esta hora de calor maldita, porque es que un día más, 24 horas más de ola de calor, y os juro que la colonia se va a la mierda. Y esto es un permadez. Es online, es un permadez. Yo no puedo cargar ni nada parecido. Y esto es lo que hay. Gente, vamos a ver si sobrevivimos en este capítulo, si termina la maldita ola de calor, y si termina, si conseguimos sobrevivir. Porque aunque termine, aunque termine, a lo mejor no logramos sobrevivir. Y esto es así, tal cual os lo estoy contando. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? Pues el templo. El templo, pero claro, necesito alguien que construya. Y Grace Ser era mi constructor. Kelsey es buen médico. Lucía también es buen médico. Lo podemos aprovechar precisamente, pues para... Ya que Kelsey por lo menos está de pie, pues para intentar paliar un poco la situación. Pero ya os digo, en el momento que caigan ellos, cae la colonia. Y puede ser, ¿eh? Puede ser. Ahora mismo están levantados la mitad de los que estaban tumbados, pero... Ojo, ojo, que se acaba de parar la ola de calor. Madre. Llevo siete días así, siete días de rincón, evidentemente. Así. Y se acaba de terminar la ola de calor. Que ya hace calor de por sí en esta playa, ¿sabes? Pero vamos a intentar ahora recuperarnos un poquito, porque de verdad que estaba atacado ya. Estaba diciendo, no salimos con vida de aquí. Ni de coña. Bueno, me alegro. Respiro tranquilo, ¿eh? Y respira vosotros también, que algo podremos hacer aunque me quede nada más un colono de pie. ¡Suscríbete al canal! Bueno, en mitad de sufrir las consecuencias de esta ola de calor, que tenemos a tres personas atacadas de la cabeza, acabamos de terminar la investigación. Y yo creo que o cantería o tailoring. Pero yo creo que tailoring, tailoring es lo de... sastre. Sastrería, concretamente. Y yo creo que es lo que vamos a investigar. Pero ya os digo, o sea, tenemos a gente atacada de la cabeza ahora mismo, porque estamos sufriendo las consecuencias. Hambre, asco. Y bueno, pues que nadie ha hecho nada durante muchísimo tiempo. Y es lo que toca ahora. Sufrir ataques mentales, sufrir bloqueos mentales. Y pasarlo un poquito mal hasta que se recupere o mueran todos. Esto es ringboard. Vamos a intentar que no sea así. Mirad, otro más. Para uno que tenía que estar investigando, que no sabía hacer otra cosa, pues aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Ropa mancillada. Voy a tener que arreglar esto. A ver cómo lo hago. Voy a tener que arreglar esto. Voy a tener que arreglar esto. Poquito a poco, granito de arena, granito de arena de la playa, vamos arreglando la situación, pero madre del amor hermoso, llevamos como cuatro días intentando arreglar la historia. Claro, es que se junta todo, ¿no? Porque yo al principio fui muy cutre y como no tenía ropa, le robé la ropa a los enemigos muertos, a los enemigos caídos. Porque me da muchísima pena una armadura brillante, genial, pues tirarla o fundirla. ¿Vale? Me da mucha pena solamente porque la haya llevado un muerto. ¿Qué narices? ¿Qué dices, hombre? Es una armadura, es un objeto, no es una ropa, ¿no? Pero bueno, está mal planteado en ese aspecto y hay que pensarlo. Estamos terminando de investigar el Tylorin, por otro lado, y vamos a poder hacer ropa de verdad, ropa buena, que es lo que yo estoy buscando ahora mismo con esto. Por otro lado, estamos... A ver, ya está, ya está terminado el Tylorin, perfecto. Ahora ya podemos hacer muchísimas más. Mirad, mirad, si es que no cabe, no lo encuentro. Ahora lo que hicieron hacer no lo encuentro. Bueno, me entramos buscando cuentos. La idea, ahora ya que estamos todos de pie, es recuperar el nivel de alimentos, que era una de las cosas que está peor, porque han tenido que cocinar gente que no sabe cocinar muy bien, han tenido que resetear de nuevo todo. Y claro, evidentemente, ahora están sufriendo virus gastrointestinales por cocinero incompetente, por cocina sencilla de mierda, porque no están a gusto. Y dices, pero si tenéis habitaciones, cada uno no dormís en una cabaña de mierda. Pues aún con todo, aún durmiendo con su lucecita, su cubito de agua, su mesita de noche, su cama guay, aún con todo, su suelo de madera perfecto y medieval, a pesar de todo eso, pues ahí los tiene sufriendo, pasándolo mal. Es en plan, es que he comido en el suelo. Pues tienes una mesa bien grande, amigo. No has comido en el suelo porque has querido. Es que mi amigo Fernanda murió. Pues la vida es así. Es tu amiga, no es un familiar. Mira, haces el entierro y lo lloras mucho y ya está. ¿Qué le vas a hacer? Tienes que sobrevivir tú. No puedes caer en la melancolía constantemente. Tienes que tirar hacia adelante. Porque eso es la vida. O bien tiras hacia adelante o bien te quedas atrás. Y si te quedas atrás, hay otros que van a sufrir las consecuencias. Por otros, aunque no sea por ti, tienes que tirar para adelante. Amigo Tyrion. Así que, bueno, no sé qué investigar ahora, la verdad, después de esta lección de vida. Mira, voy a construir tres sacos. Bueno, sacos. A ver, mochilas para que las lleven a la espalda y puedan cargar con un poquito más de peso. Porque eso para mí es importante. Porque van con cuatro mierdas, nada más. Y tienen que llevar bastantes más cosas. Por ahora, lo que es tanahorias, melones y todo eso, está bien. No lo voy a tocar. Y lo que sí que... Mira, están pescando. Poco a poco la cosa avanza. Ahora, se trata de intentar comerciar con algún vecino. A ver si podemos. A ver si hay alguien que está por la labor. Porque tengo bastante tela. Y cuatro pijaditas más, a ver si nos da la vida para hacerlo. Como por ejemplo, eso. Lo de los barcos lo quiero hacer. Lo de los barcos lo quiero hacer porque quiero comerciar. Vamos a ver si... Mira, de hecho, esto va a ir para el puerto. Esto va a ser el puerto. Esto va a ser el puerto. A ver qué tal. Le ponemos, por ejemplo, plataformas de madera ahora y lo vamos decorando. No, 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 no. Y amigos, acabamos de recibir una misión para conseguir la reliquia de nuestra religión. Yo creo que es importante por el roleplay hacerla. ¿Dónde está la reliquia? Está ahí. No sé yo. Es que está, amigo, está en otra... Ha llegado el barco. Pues vámonos, vámonos al robo en el barco. A ver, que es un cepillín de toda la vida, ¿sabes? Con un barco debajo. A ver cómo era. Bien, lo que tengo que hacer entonces es piratearlo. Voy a coger a mi mejor investigador, que es Tyrion. Bueno, piratearlo. Vamos a ponerlo más en roleplay. Vamos a investigar todas sus runas para ver si nos indican el camino para nuestra famosa reliquia de la religión. Entonces voy a ello. Vamos a pasar el tiempo porque esto nos va a llevar bastante. y a ver si encontramos algo o qué nos dicen. ¡Suscríbete! 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 Bueno, como veis hemos hecho un montón de cosas. Ahora estoy pendiente de la salud de esta mujer. vamos a vamos a ver si consigo huy la serpiente huy la serpiente no me fío menos de la serpiente a ver si consigo no sé desencriptar las runas de estas antiguas para que me digan dónde está la reliquia por lo menos me dé alguna pista de algún templo o algo parecido donde haya más pistas porque suele ser así la cadena de misiones huy la serpiente que me fío muy poco a ver ésta si lo puede lo puede llegar a terminar ya habéis visto que he terminado de hacer en las habitaciones algunos muebles más ojo que ya está el ojo que hasta que esto revienta 3 2 1 ha dejado ahí la comida adiós comida bueno al menos me da me da algo de metal y algo de de cosas pero bueno desastre menos mal que he quitado de aire en medio al colon o bien lo que yo les decía que os fijáis que he puesto en cada habitación unos baúles para meter ropa así despejo un poquito porque estaba eso que no era ver todo diplomacia con bacus y bueno ya veremos ya veremos ahora lo importante y lo dejamos ya para el próximo episodio es los barcos habéis visto que he terminado también de hacer el muelle vamos a ver de qué va el tema de los barcos que es fundamental para poder comerciar con la gente porque estamos una maldita isla si ellos no pueden venir y yo no puedo ir hacia ellos pues mal vamos estamos aislados estoy terminando el altar bueno terminando empezando de terminar el altar de la idealización que también es fundamental para para mis objetivos el minotauro se está comiendo los mielones o las sandías me estaba tocando los los cataplines el maldito minotauro y bueno lo que os digo ya con las habitaciones perfectamente terminadas y con el muelle terminado me ha caído mineral de oro por cierto un meteorito hay una piedra caída del cielo por los dioses en y lo estoy aprovechando evidentemente y sin más nada os dejo ya este final de episodio que tengáis buen día y gracias por verlo suscríbete déjame un like un comentario y hombre si así te pones un súper un saludo amigos hasta luego no 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 no